Ibeco Argentina presentó días atrás un paquete de productos, soluciones y especificaciones para el transporte que fue desarrollado y producido en la planta que la marca tiene en Ferreira, Córdoba. Se trata de un paquete que incluye tecnología de seguridad y productividad operacional. Esto por un lado implica la presencia de sistemas como controles de tracción y estabilidad, reparto electrónico de frenado, control de la fuerza de acoplamiento, control de tracción y control de arranque en pendiente. Pablo Prinsic, gerente comercial y marketing de Ibeco Argentina, nos da más detalles respecto de este paquete de soluciones y las ventajas que acarrea para el transportista. Lo que se presenta hoy es un paquete de soluciones, productos y especificaciones para nuestros camiones fabricados y desarrollados en Córdoba. Como siempre digo, no solo nuestra planta pone bulones y tornillos, sino que hay desarrollo local. Bueno, el paquete de seguridad ESP, ESC, ASR, control de tracción, control de arranque en pendiente, es un paquete de seguridad que si bien que lo exige la ley para transporte de sustancias peligrosas y vitrenes y escalabilidad, nosotros lo estamos aplicando a toda la gama hasta el texture, con lo cual vos tenés desde una parte de seguridad y hasta una parte económica para el transportista, porque este paquete ESP tiene, por ejemplo, para dar un ejemplo, control de arranque en pendiente. Vos quedás en pendiente con un camión cargado, tenés que arrancar, el freno te lo sostiene hasta que vos puedas arrancar, con lo cual no rompes el brague o lo haces sufrir mucho menos, todo el drivetrain, o sea, te alarga la vida. La vida útil de los neumáticos, o sea, trae un sinfín de beneficios. A esto, además, con los camiones que tengo atrás, estamos metiendo la suspensión neumática, la suspensión neumática que nos permite nuevamente, lo que les decía, vitrenes, escalabilidad y transporte de sustancias peligrosas. Cuando vos los combinas, tenemos todos los camiones para cubrir el, te diría, el 99% de lo que requiere el mercado local, pudiendo llegar a los vitrenes, a camiones de transporte combustible, que hoy son muy demandados con estos camiones como el que tengo a mis espaldas. La novedad presentada por Ibeco para sus modelos producidos en Córdoba, se completa con la inclusión de ejes traseros con suspensión neumática y elevable. Por ende, desde ahora, cada unidad de los modelos Stralis y Tector, que allí se fabrican con suspensión mecánica, tendrán disponibles sus gemelos también con suspensión neumática. El punto es el siguiente, para complicarle más la vida a la fábrica aún, todo lo que es suspensión neumática va a tener sus gemelos y suspensión mecánica, porque hay clientes que no quieren, no les sirve o no quieren pagar ese delta para la suspensión neumática, entonces lo vamos a tener duplicado. En la planta de Córdoba, vamos a estar haciendo los dos. Ahora, lo que es sistema de seguridad, estamos estandarizando toda la gama, lo que es tractor que tiene que remolcar, le hace un Romeo y Julieta o un trailer, lo estamos unificando todo con el sistema de seguridad, por dos razones, porque queremos ofrecer eso con los obligatorios y además por una cuestión de practicidad, economía de escala con la planta. Cuando vos tenés suspensión neumática, tenés un delta, lo que es en todo el sistema de seguridad, los aplicamos en todos. En este momento no tenemos variaciones de precios, sigue con el mismo precio de antes porque lo estamos aplicando hace mucho. Como comentó el directivo, gran parte de este paquete es exigido por la ley en segmentos como el de transporte de cargas peligrosas, vitrenes y escalabilidad, pero Iveco ahora pasa a ofrecerlo en la totalidad de su gama de camiones. Como viste cuando hicimos la presentación, hacia el año 2026, más del 30% van a ser camiones de este estilo, por escalabilidad o por resultados peligrosos. Arrancó apuntando para no quedar afuera del transporte de combustible, pero rápidamente se palmó con escalabilidad, así que te diría, el transporte de combustible del año en un mercado argentino será, no sé por decirte un número, mil unidades. Bueno, escalabilidad pensamos que va a ser más porque eso es como un parque cerrado, el de transporte de combustible y el otro es mucho más abierto. Si bien la escalabilidad hoy supone una muy atractiva porción de ventas, el foco de estos extra pesados está puesto en los vitrenes y también nos explica qué tratamiento se le da de fábrica a los equipos para transporte de combustible. El volumen es más grande de escalabilidad, pero precisamente este lanzamiento va a vitren, estos camiones son aplicables a vitren, al único que no llegan es al vitren grande, el de 70 toneladas, que ese nosotros no lo vemos, son corredores muy chicos, es un mercado casi simbólico, por eso te decía que cubrimos el 99% de la oferta, pero si vamos a los vitren más prácticos, los de 60, esos vitrenes que son los que están andando, apunta exactamente a eso. El transporte de combustible tiene una particularidad que me olvidé decirte, que tenemos uno, si bien todos aplican esta botana acá, tenemos uno que estamos hablando, si querés decirlo en términos automotrices de auto de competición, super leyera si querés, que tiene techo bajo, llanta de aluminio, le ofrecemos, le colocamos homologado el triple corte de corriente, o sea, está pensado, porque el transporte de combustible va muy al kilo, muy a la tara, y son por módulo, vos te podés pasar 10 kilos, pero entras en otro módulo y llevas mil litros menos de combustible, entonces está ahí muy fino, hecho ese trabajo con ellos, de hecho ayer hubo clientes de transporte de combustible que estuvimos discutiendo con ellos, incluso para alivianarnos aún más, nos dieron más ideas, nosotros hice un ida y vuelta y esa es la ventaja de tener a la gente de ingeniería acá en Córdoba, a 700 kilómetros. Un aspecto vital para la seguridad son los frenos, la marca opta por el sistema de tambor S-CAM y Pablo nos explica por qué. Para el tipo, primero, los frenos responden, el personal sí responden, están homologados sí, sí cumplen los requerimientos de performance, primer punto. Después lo otro, hay como hasta una discusión, por eso te lo habrás preguntado, seguramente las pick-ups tienen freno a campana, muchísimas, porque es una cuestión del tipo de uso de Argentina, la facilidad o no de mantenimiento, cómo levanta tierra desde delante y hacia atrás, nosotros tenemos medio del desgaste cuando son con discos traseros, entonces es un trade-off, hay un balance entre qué querés, no es por menor o mayor performance, de hecho el costo de esto son iguales de caro que uno de disco o no, es una decisión y muchos clientes, nos ha pasado en toda Sudamérica, nos piden el freno S-CAM de ex profeso por el tema de mantenimiento. El freno a disco está pensado por ahí para algo un poco más europeo, nosotros lo tenemos de freno en Europa y si quisiéramos es fácilmente, fue una decisión nuestra, digamos, desde marketing, desde la oferta, ofrecer el S-CAM por el tipo de cliente que tenemos. No nos representa ningún desafío pasar a disco, simplemente fue una decisión nuestra. El aspecto productivo también es un punto clave en la vida de la industria automotriz. En el caso de Ibeco, su planta instalada en Ferreira, Córdoba, posee una línea de producción de la cual salen el utilitario Daily y los camiones Tector, Vertis, Cursor y Estrales. Obviamente la situación es compleja, pero por varios motivos, es como una matriz de motivos. Primero que estamos fabricando al limpio y Ibeco no está jugando con el stock ni con nada, terminamos el cero cada mes y entregamos todo al mercado, por ende está tensa la situación. Hay problemas internacionales en cuanto al abastecimiento de electrónicos, sí hay, aumento de materia prima a nivel mundo, el acero por ejemplo del año pasado, si no recuerdo mal, está en 55 o 60% de aumento a niveles internacionales, más la coyuntura argentina, que obviamente algunos problemas tenemos. Pero, toco madera, no estamos, estamos podiendo producir lo que nos programamos a producir. O sea, la gente de plantas está rebanando las pestañas, pero lo está produciendo y de hecho, como te decía, nosotros le hacemos la vida más difícil con duplicidad de oferta, seguimos metiendo productos. O sea, meter un producto con suspensión neumática. El paquete de seguridad te diría que tal vez sea lo más fácil, porque una vez que la electrónica está desarrollada es más difícil lo anterior, pero una vez que está terminado, digamos que es un plug and play. La parte de montaje sí es distinto cuando tenés suspensión neumática, que a los operarios los tenés que capacitar de otra manera, se montan los ejes de otra manera, bueno, vos conocés la planta, sabés que cambia algunas cosas del tornillo a tornillo, así que está todo muy finito y la idea es sacarle lo más enjugo posible a la planta nuestra, pero podemos producir, en resumen podemos producir bien. Y sobre el final abordamos el crecimiento de producción respecto a 2021 y también una visión de cara al futuro con todo lo que significa hacer estimaciones en un país tan particular como Argentina. Nosotros crecimos, cuando fue en 2021 crecimos, crecimos mucho en cuanto a producción, muchísimo le sacamos el jugo a la planta, o sea, si viene al mercado después habrá que ver en qué valores cierra, todavía no lo tengo claro dónde va a cerrar fino, pero nosotros en producción aumentamos muchísimo, estamos llevando al límite la planta. Tratamos de, la fase cual podría ser, bueno, fabrico todo Stralis, que es lo que tiene más margen, vendo solo eso, desabastezco al resto, no, la idea es hacer parejo, pero también por una cuestión de balance de línea, no es lo mismo la línea de tener, imagínate la variedad nuestra, vos tenés que balancear entre un Tector, que por ahí te lleva un Tector y medio a hacer un Stralis o un Tracker, entonces hay un mix ahí entre la parte comercial y la parte industrial, un barajar las cartas en la línea para que te quede equilibrada, es realmente rompecabezas, te lo aseguro. Ibeco sigue adelante con su ambicioso plan de consolidarse como líder en el segmento de transporte, que incluye varias aristas para lograr el objetivo, tanto desde el aspecto productivo, con inversiones para ampliar sus fábricas, como en la mejora continua de sus modelos y en la puesta de mejores servicios al alcance del cliente. Estas nuevas especificaciones tecnológicas para su línea extrapesada, forma parte de esa estrategia. El Tector El Tector El Tector El Tector